¿Qué es la educación? El ciudadano se forma desde el jardín de infantes, la primaria, el nivel medio, la universidad y en esto me parece que tenemos un rol importante también para romper este bloqueo mediático desde la educación. La educación es primordial, porque cuanto más cultura hay más libertad, más participación del ciudadano, más comprensión de qué es lo bueno, qué es lo malo y sobre todo saber exigir como ciudadano los derechos. Se está tratando de destruir la escuela primaria, secundaria y universitaria, alegando que los pobres no van a esos lugares. En las universidades del conurbano bonaerense, más del 80% de los estudiantes son primera generación de universitarios. Así que esto de tener universidades más accesibles, más cerca del lugar donde viven estos argentinos, hace que puedan acceder a la universidad. Y eso seguramente a muchos les molesta, ¿no? Claro, porque el que sabe se defiende con la verdad. El ignorante acepta. Cuando yo voy a escuelas, por ejemplo, con chicos de 13, 14 años, me preguntan a veces cuando termino la charla, ¿qué podemos hacer? Es muy interesante. Entonces les digo, primero estudiar. Claro, a ellos no les gusta nada. Porque digo, el que no estudia y no sabe, lo domina el que sabe. En cambio, si sabés, te defendés con tu verdad. En segundo lugar, les pido respeto por el diferente. Respeto por el adulto, por los papás, por los profesores. Y después agruparse. Hay chicos que les gusta dibujar, júntense. Hay chicos que les gusta el deporte, júntense. Y así en grupos van a ir creciendo. Y van a saber que es mucho mejor estar acompañados que solos.